Blas, Blas, Blas Más bien, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Estas horas de mediría Que cantaba el rey David Hoy parece el día de cruzando Te las cantamos a ti Despierta 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 Y a ti Las palabras Las palabras Cantan La verdad ya se le dio Y a esta hora La verdad ya Hoy que vengo A salvarte Y a todos con gusto Mi placer A felicitar La moral Un día en que naciste Nacieron Todas las flores Sonido del matiz cantaron los ruiseños y amaneciendo y a la luz del día no se dio levanta que le llame a la mira que ya amaneció cantaron los ruiseños cantaron los ruiseños ¡Gracias! 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 Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Día mucha razón, le hago caso al corazón y me vuelvo y volver. ¡Gracias! 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 Otra vez Llegaría a ver Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver Volver Bravo, bravo Bravo, bravo Bravo, bravo ¡Panque! 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 ¡Marcelorías! ¡Panque! Apaguen la luz porque vas sin luz esta nochecita En la oscuridad con seguridad te ves más bonita Todos te apetamos, te felicitamos en este frío Te acompañaremos todita la noche, viva la alegría Dános un abrazo feliz, un abrazo formal Para que se amara a ti, todos los días Tienes que beber, casi nadie quiere tomar Sacan las botellas a ver, pero que no vas a invitar Mucho corazón En el corazón, con el corazón, en los corazones Felicitación, felicitación, felicitación Que viva rodeada de todos los tuyos, muchos, muchos años Y de las penas y de los dolores y los desencadenos Dános un abrazo feliz, un abrazo formal Y de las penas y de los dolores y los desencadenos Y de las penas y de los dolores y los desencadenos Y de las penas y de los dolores y los desencadenos Sacan las botellas a ver, pero que no vas a invitar Ya prenda la luz, ya queremos luz, ya queremos verte Sigue muy feliz, pero tan feliz con tu buena suerte Hoy por la mañana te trajimos flores y las mañanitas Ahora vas a darnos algún agasajo con las nochecitas Danos un abrazo feliz, danos un abrazo formal Que sea para ti, para nosotros sí Así nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar Sacan las botellas a ver, pero que no vas a invitar Estas son las mañanitas que cantaba el rey daño Estas son las mañanitas que cantaba el rey daño Hoy por ser el rey daño Hoy por ser el rey daño Te las cantamos a ti Despierta, despierta, mirir, despierta Mirad, 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 mirad Hoy que vengo a saludarte Hoy que vengo a saludarte Ya que no resistes, nacieron todas las flores La fila del bautismo, cantaron los señores La vida está apareciendo, ya la luz del día nostrión Levantate de mañana, mira que ya amaneció La fila del bautismo, cantaron los señores 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 ¡Gracias! 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 Y por los años que hoy cumples mi bien, las estrellas se desregalan, y la luna se llena en canto. Al saber que hoy es día de tu santitud, me sienten dichosos por ti. Las estrellas, el sol y la luna, y las aves más bellas del campo. Hoy celebran el día de tu santitud, y se sienten dichosos por ti. Música En el corazón, con el corazón, en los corazones, felicitación, felicitación, felicitación. Música Ya prende la luz, ya queremos luz, ya queremos verte. Ya tú es feliz, pero tan feliz, con buena suerte. Hoy, hasta mañana, te trajimos flores y azules marianas. Música 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 Música